Mientras la Fiscalía muestra sus evidencias, el ente investigativo también revela detalles en las últimas horas de vida de Valentina Tres Palacios. Una de las piezas fundamentales son los chats y el relato de su pareja en Colombia. Se trata del empresario de criptomonedas Santiago Luna, de quien allegados han dicho que la DJ estaba enamorada. En su relato, a las autoridades Luna describió los últimos momentos. Hablé con ella el sábado 21 de enero a las 2 y 20. En sus revelaciones, Luna manifestó que entabló una conversación por Instagram y le reclamó por una fotografía en la que ella parece que está en una cena. Entonces yo le pregunté con quién estaba y ella me contesta que con unos amigos y me echan cara las salidas que tuve en Medellín con mis amigas, dijo Luna. Posteriormente, en la misma conversación, Luna le envía un emoticón de una mano, entonces yo le mandé un emoji de una mano y el último mensaje que me envía es, así estamos, entonces yo la dejé en visto. Al parecer estos mensajes serían los últimos de Valentina Tres Palacios antes del fatídico hecho. En chats anteriores, la DJ le confesó que no va a desperdiciar los últimos días que iban a estar juntos. Me escribe que nos quedaban pocos días y que tiene que decirme algo en persona que no sabe cómo me lo vaya a tomar. Lo cierto es que en la mañana 22 de febrero sale con una maleta azul del edificio donde estaba con la DJ y precisamente esa maleta azul sin rueda, una cinta negra y una maleta que aparece en diferentes escenarios en el crimen son elementos considerados como pruebas reinas de esta investigación. También se conoció que en Joe Polo tomó el celular de Valentina Tres Palacios y como lo reveló una unidad investigativa del tiempo, desbloqueó el móvil y tomó varios pantallazos entre ellos la conversación con sus amigas. Su amiga le dice por eso está tan tragado a lo que Valentina le responde que esa es la idea. Añade que este se quiere casar y que estaba un poco aburrido porque ella no le daba besitos ni nada.